El satánico y como capitán de su bando, el dandy, para enfrentarse a esta tercia. El pirata Morgan, capitán de su bando, Jaque Mate y Herodes. ¿Qué haría ser Raúl Sarmiento con una tercia en frente como esta que forma a los rudos? Seguramente buscar el camino al estadio Atex. Bueno, pues aquí estamos instalados en esta arena Coliseo. Bueno, este es pirata Morgan, el hombre que ha navegado los siete mares y una que otra laguna. El hombre que está acostumbrado a mares embravecidos, mares con tormenta. Y aquí tenemos al satánico José Darío López, el número uno. Uno de los alumnos preferidos de Lucifer. Y bueno, pues este satánico tuvo como maestro a un auténtico diablo, Cuauhtémoc Velasco. Estamos instalados en este cuadrilátero de 6x6, el satánico. Vaya lancha ahí contra el pirata, lo sacó del cuadrilátero, está molesto este pirata Morgan. Aquí está castigando la pierna izquierda de Darío López. En alguna etapa de su carrera, el satánico, el pirata Morgan y Jerry Estrada formaron una gran tercia. En otra etapa con Pablo Fuentes, EBC1. Ahora son dos de los más odiados rivales. Aquí está, hay cuerdas de por medio. Ahí está contando Roberto Rangelas satánico. Debe aflojar en esa tijera corta al cuello. Pero, porque hay cuerdas de por medio. Aquí lo está metiendo hacia el cuadrilátero. Para que las piernas del pirata Morgan no puedan tocar las cuerdas. Ahí está la tijera por parte del satánico. Una pinza ahí. Trata de salirse el pirata Morgan. Este es el mundo de las llaves y las contrallaves. Para cada castigo siempre existirá la contra. Abriendo en compás. Rápidamente cambió el pirata Morgan. Ahora ustedes, una presa de muñeca. Sale bien el satánico. Vaya forma de salirse ahí del satánico. Está alegando el pirata Morgan que lo jalaron del cabello. Nos pareció legal, perfecta, la evolución por parte del satánico. Ustedes pueden apreciar el entradón que se ha registrado en esta Arera Coliseo de Perú 77. El pirata Morgan ya no quiere saber nada del satánico. Aparece el hombre de la jugada mortal. ¿A qué bate? El hombre de las jugadas geniales, precisas, matemáticas. Frente a este hombre que en el término de una semana se quedó sin campeonatos. Primero perdió el campeonato nacional de peso medio allá en la arena Isabel de Cuernavaca ante Javier El Volarca Cruz. Y después el campeonato mundial medio en Acapulco Guerrero ante Atlantis. Una semana mala para el Dandis. Pero en fin, ha sido el espectáculo de la lucha libre. Ahí está, castigando la pierna del rival Jaque Mate. Cambia ahora el Dandis. ¿Ven a ustedes? El llaveo a ras de lona. Castigando ahí la cabeza del rival. Vamos a ver. Sin embargo aprieta fuerte ahí Roberto Gutiérrez Frías del Dandis. Muy técnico este luchador, el Dandis. Desde preliminarista se le veían grandes cosas a este luchador. El hombre que ha llegado a la Cusci de poco a poco, pero con paso firme, Roberto Gutiérrez del Dandis. Aquí está el Pirata Morgan. Al fondo aparece Herodes. Aquí está el duelo de Jaque Mate contra el Dandis. Aquí lo tenemos en la proyección de las cuerdas. Ahí va a castigar al Pirata Morgan. Cayendo de fea manera el Bucanero Mayor. Bueno, pues aquí se está armando ya el pique entre el Pirata Morgan y el Dandis, Raúl Sarmiento. Llega y están ya, aunque llegan sus compañeros a tratar de ayudarlo, pero ahí está ya el pique. Porque fue primero el rudo, el Pirata Morgan, el que entró a agredir al Dandis, pero este se supo cobrar bien. Bueno, aquí estamos en este cuadrilátero de 6x6 en este deporte espectáculo de la lucha libre. Que ofrece siempre acción continua, emociones encontradas. Vamos a ver este duelo. Aquí se lo lleva la lona con un derribe, aprieta esa tijera ahí al brazo del Dandis. Además con candado a la cabeza. A ver ustedes. A ras de lora el castigo por parte de Jaque Mate. Un luchador que cuando apareció en el panorama luchístico, pues surgió como un técnico. Un técnico de grandes posibilidades. Sin embargo, de pronto dio el giro. Pasó al bando de los rudos Jaque Mate, donde ha tenido un gran desarrollo. El Dandis se baja. Aquí lo tenemos en la tarifa de protección. Trasando de golpear ahí al Pirata Morgan. Actuando como referis Roberto Rangel y Grandavis. Se lleva ahí un golpe el Pirata Morgan. Ver ustedes, alegando ahí con los referis. Muy atento también el faraón. Una lucha en relevos australianos que promete grandes emociones. Estamos prácticamente en el aparecer de esta contienda. Esta es la primera caída. Y se escucha el grito desde las alturas. ¡Miedo, miedo, miedo! Jaque Mate ante el Dandis. A ver, estábamos viendo este duelo de llaveo. Entre el Dandis, la tijera ahí de Jaque Mate. Cuando la lucha se practica de esta manera. Los luchadores son como serpientes encantadas. Que se desplazan con cadenciosa armonía. Y a veces con la velocidad del relámpago. A veces los luchadores hacen auténtica poesía sobre el cuadrilátero. Ojalá este sea el caso. Aquí está el Dandis, castigando la pierna izquierda de Jaque Mate. Pero vean ustedes. Poco nos duró el encanto porque aparece el Pirata Morgan con sus rurezas. Y allá va rumbo a los vestidores. Perseguido por José Luis Barajas, el faraón. Hasta los vestidores fue a dar el Pirata Morgan. Estábamos viendo este duelo de llaveo entre Jaque Mate. Aquí viene ya, regresando de los vestidores, José Luis Barajas, el faraón. Vamos a ver este duelo entre Jaque Mate y el Dandis. Bueno, pues hasta eso que Jaque Mate se estaba comportando o se está comportando como caballero. Pero pues ya conocemos a este Pirata Morgan, Raúl Sarmiento. Sí, se está robando el show con sus actitudes de rudo. Mientras tanto, Jaque Mate y el Dandis quieren hacer una buena lucha, inclusive a ras de la lona, con los principios de la lucha olímpica. Pero este Pirata Morgan está empecinado en hacerse el rudo. Bueno, aquí tenemos al Dandis, se baja del cuadrilátero y ahí sorprende al Pirata Morgan y le acomoda un derechazo terrible. Aquí queda, tendido. Pasillos de esta arena Coliseo al Pirata Morgan. Cobrándose con creces ahí, Roberto Gutiérrez Frías el Dandis. Esta es la primera caída. El satánico aplaude al Dandis. Jaque Mate desconcertado va a hacer el relevo y vamos a tener a este José Luis Barajas, el faraón. Frente a Herodes, el ex campeón nacional de peso completo, Herodes. Un semi-completo ante un peso completo como es Herodes. Hombre de buen tonelaje y muy hábil, muy rápido. Muy ágil este luchador Herodes, el rudo de Monclova, Coahuila. En este duelo contra el faraón, daré ustedes la habilidad del faraón. Ha tenido etapas como técnico, como rudo. Ahora nuevamente convertido en uno de los favoritos de esta afición. Raúl Sarmiento. Pues ahí está el faraón haciendo de las suyas y de paso también alcanzó al pirata Morgan. Que es con quien la están tomando los del otro bando. Porque con sus actitudes de rudo, más que de rudo, de salvaje, pues tiene hecho el show para él. Aquí está el duelo del satánico contra Jaque Mate. José Darío López dominando a Jaque Mate. Mayor experiencia del satánico. El candado a la cabeza y lo proyecta contra la lona. Tiene muy hecho esto el satánico. De los clásicos castigos, cada luchador, pues claro, tiene sus castigos favoritos. El satánico tiene muy hecho esto, lo mismo que el nudo. Como el santo tenía esos topes desde la tercera cuerda hacia el centro del cuadrilátero. O los rodillazos, o la de a caballo. En fin, aquí está el pirata Morgan ante el dandy. Desde la segunda proyectándose el dandy. Se lleva en esa plancha al pirata. Las patadas del dandy. La proyección. Cayendo bien ahí el dandy. Lo proyecta contra las cuerdas. La patada ahí terrible del dandy. Y el tope contra el pirata Morgan. Y vaya forma de caer. Aquí lo tenemos. Un pirata doblegado. Pero este es Herodes ante el satánico. Vean ustedes el tonelaje. Un derribe zaporeza ahí de Herodes. El rudo de Monclova. Mucha experiencia de Herodes. Aquí proyecta al satánico. La ventaja en tonelaje es para Herodes. Pero el satánico. Primero rudo, ahora técnico. El hombre que domina las dos escuelas. Ahí está sacando la mejor parte Herodes. Ahora ante el dandy, ante el satánico. Un derribe contra Herodes. Las patadas de canguro del dandy. Lo saca del cuadrilátero. Entra Jaquemate. Apoyándose bien el dandy y el satánico. Entra también el faraón. Allá está. Las patadas de canguro del faraón. Contra Jaquemate. Y va a las cuerdas del faraón. Aquí tienen ustedes al pirata Borja. Va a venir la... Bueno, no fue plancha. Fue un tentor ahí del faraón para el toque de espaldas. El dandy se hace cargo de Jaquemate. Herodes ya no alcanza a subir al cuadrilátero. Además, ya no tenía caso. Sus dos compañeros habían sido ya eliminados. Y Pozo podía ser ante la tercia técnica. Una primera caída para el equipo de los consentidos de la afición. El dandy, el satánico y el faraón. Esto ya es extra. Una patadita ahí. Como no queriendo la cosa del dandy. Aquí estamos en la base de la repetición. El duelo del satánico contra el pirata. Bien se apoyaron al final de esta primera caída. El dandy y el satánico. El sentón por parte del faraón contra el pirata. Aquí está llevándose al toque de espaldas. El dandy a Jaquemate. Allá al fondo. Abajo en la tarifa de protección. Herodes. El satánico a la expectativa. El equipo... Conso Morales. Gracias Miguelito Linares. Veracruz presente. Con su representante más distinguido. Valga lo reiterativo. Primerísima figura de Coscomatepec, Veracruz. Nos vamos a esta segunda caída que debe de resultar interesantísima. Jaquemate, el hombre que anda buscando a Marcel Cisniega porque lo quiere retar. Y después quiere buscar al maestro Arriola para buscar una confrontación. Pero dice Jaquemate que solo en su ajedrez. Aquí Roberto Gutiérrez el dandy. Ha mejorado enormidades este Jaquemate para que aparezca. Para que aparezca José Luis Barajas, el faraón. Ídolo de las mujeres y ex cantante de rock and roll. Dice el Chacho Herodes que si él es ex cantante de rock and roll. Él viene de haber estado en el mundial de Italia. Aquí tienen ustedes a José Luis. Y dice el Chacho Herodes que estuvo en la escala de Milán. Y que si José Luis quiere le va a cantar unos fragmentos de Tosca de Jaquemocuchini. Y el Chacho lo cumple. El monstruo de los ojos esmeralda. Así lo está tratando Super Chacho Herodes. El hombre que fue campeón nacional de los pesos completos. Que en la Unión Americana es harto temido. Cuando el Chacho se enoja, Raúl Sarmiento. Cuando el Chacho se enoja, cuidado. Pues yo creo que debe de estar bien molesto. Porque aquí el satánico ingresó y se estaba cobrando por su cuenta. Pero aquí vamos a ver a los rudos en su esquina. Hay que recordar que en alguna ocasión. Este Chacho Herodes fue el más temido. En la división de los pesos completos. Fue el mejor luchador. En la división de los pesos completos. Mientras tanto aquí aparece Pirata Morgan. El hombre que ya regresó vía terrestre a Astro de Ola, Guatemala. Para que aparezca Super Chacho que así está sometiendo a José Luis Barajas, el faraón. Izquierda, derecha. Castigando. Pirata Morgan ahora está sometiendo a Roberto Gutiérrez, el dandy. Vaya forma. Vaya tratamiento que le dan al faraón. Lo blanco y lo negro del arbitraje el día de hoy. Lo blanco. El perfumado Roberto Rangel o negro. David. Cuando a David le sacan una radiografía todo negro. Aquí están sometiendo a José Luis Barajas, el faraón, el discípulo de Temo, el diablo Velasco. Un luchador harto fiero este Chacho Herodes, Raúl Sarmiento. Pues sí, ya el doctor Moreno lo advertía. Cuando se enoja, hace esto. La lucha, la segunda caída es para los rudos. Luego de que el dandy, el capitán de los técnicos, fue rendido. Mientras que aquí Pirata Morgan, que hoy dejó el paquebot, dirían, allí en Francia, a la entrada de esta arena, cuando ahí con un cable de la cámara, está aplicando rudeza innecesaria. Rudeza extrema. Davis como que no quiere la cosa, le dice apriétale más, pero apriétale más. Ya lo levantó, le dijo, te levanté porque no le apretaste. Es que este Davis es un aliado verdaderamente extraordinario. Roberto Gutiérrez, el dandy, está fuera de la escena. Cuando esta segunda caída ha sido del lado negro, del lado rudo. Recuerde usted que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo. En la arena Isabel, de Cuernavaca, en este tipo de combates, porque la última vez que participó en uno de este tipo de apuestas, perdió la máscara. Así que al estar frente a Tony Arce, que salía golpeado, mientras que al estar intentaba de alguna manera lograr la victoria. El que resultara derrotado en esta batalla, en Cuernavaca, Morelos, iba a perder la cabellera. Una explosiva tercera caída con Miguel Inaz. Gracias, doctor Alfonso Morales. Aquí estamos en esta tercera, la definitiva aprieta fuerte en este castigo al satánico Jaquebate. Bueno, pues, dar a ustedes cómo está tratando Jaquebate y el pirata Borgar a este satánico. Bueno, pues, lo que son las cosas ahora. El cuadrilátero se ha convertido en un auténtico infierno para el satánico. Y para el dandy. Aquí lo llevan a las cuerdas. Dar a ustedes acciones totalmente ilegales. Todo lo que está prohibido en el reglamento, pues de eso estar haciendo uso los rudos, el candado volador. Aparece José Luis Barajas, el faraón. Le llaman la atención Grand Davis y Roberto Rangel. Dicen que uno contra uno. Bueno, sí, ahorita está nada más Jaquebate. Pero qué tal cuando entran Herodes y el pirata Borgar. Ahí tenemos al hombre de alma negra, Grand Davis. Y aparece también el hombre de charcas a Luis Potosí, Roberto Rangel. Vamos a ver si luego hay estrangulación ahí por parte de Jaquebate. Vean ustedes, ya se metió el pirata Borgar. Y Grand Davis, bien, gracias. Aquí está el tirante a los brazos por parte de Jaquebate contra el dandy. La presa de muñeca. Aparece el faraón. Ahora sí se ve, se interviene en las acciones. El público feliz con esta reacción de José Luis Barajas, el faraón. Una brillante campaña, brillante carrera de este luchador, el faraón. El ex campeón nacional y mundial medio y ex campeón mundial fericompleto. Ahí está el faraón. Frente a Herodes. Dar ustedes el gesto del faraón. Herodes. Le extiende aquí un derechazo. Otro más. Dar ustedes la golpiza ahí contra el faraón. Lo proyecta contra las cuerdas. La pasada de lado ahí en todo lo alto. El gesto de dolor del faraón. Evidente. Allá la expectativa. Aparecen en la cueva de los rudos el pirata y Jaquebate. Para ustedes el rodillazo ahí del faraón. Quiso repetirle la dosis. Herodes al faraón. Ahora se baja el faraón. Vamos a ver esto. En la caída anterior vaya golpiza que le aplicó abajo del cuadrilátero. Herodes al faraón. Ahora se está cobrando el faraón. La ley del salió. Ojo por ojo. Diente por diente. Aquí tenemos al pirata Borgan contra el dandy. Lo sorprende el pirata Borgan. Un crotch ahí contra el dandy. El codazo que falla el pirata Borgan. Lo proyecta contra las cuerdas el dandy. Golpe de antebrazo que falla. Ahora lo espera. Lo vence el bayor torelaje del pirata Borgan. Hay toque de espalda. Se repone el dandy. Antes de la tercera palmada. Ahora sí aplica bien el crotch. Va a las cuerdas el dandy. Claro ustedes lo recibe ahí con las rodillas el pirata Borgan. De algún sector del público. A liga foul. Vamos a ver aquí esta palanca a los brazos. Doble palanca. Aquí se lo lleva la hurracarrana. El dandy al pirata Borgan. Dos segundos únicamente. La lucha subiendo. Devoción de toro en esta tercera caída. Raúl Sarmiento. Aquí nos estamos acercando rápidamente a lo que puede ser el final. El dandy y el pirata Borgan con este duelo. Y vamos a ver qué pasa aquí. Bueno pues aquí está el vuelo. El tope suicida hacia afuera del cuadrilátero del dandy contra el pirata Borgan. Aquí tenemos al faraón contra Jaquebate. Lo saca del cuadrilátero. Y va a volar el faraón. Aquí está. Nada. Ahí se queda Antero. Es el que voló. El que voló fue el satánico. Bueno. Aquí está el toque de espaldas del faraón contra Herodes. Parecía que iba a volar el faraón y voló el satánico. Está regresando ya el dandy. Después de ese tope suicida. Entre segunda y tercera contra el pirata Borgan. Vaya acciones al final de esa tercera caída. Aquí tenemos al equipo triunfador. El satánico. El dandy. Y el faraón. Brillantes en verdad. Estos luchadores. Del estado de Salisco. El dandy satánico y faraón. Aquí está el vuelo entre segunda y tercera. Un tope suicida del dandy contra el pirata Borgan. Esta es la imagen de la repetición. Ahí muy cerca de donde se encuentra doña Virgilia Aguilera. El faraón contra Jaquebate. Lo sacó del cuadrilátero. Parecía que se iba a proyectar el faraón. Pero nada. Entraba Herodes. Vean ustedes este duelo. El candado a la cabeza de Herodes. Esta es la emoción. Lo azota el faraón. Y se va simplemente al toque de espaldas. Ahí el faraón. Los tres segundos que nos marca el rojo.